Asociaciones de medios de comunicación y gremios de periodistas condenaron enérgicamente la aparición de sobres con artefactos explosivos en salas de reacción de medios en Quito y Guayaquil. Esto no nos va a detener, esto no nos va a callar, al contrario, nos demuestra que estamos avanzando por un camino correcto, un camino coherente, dando la información veraz, certera, oportuna, contrastada y verificada a toda la audiencia. Las amenazas que se conocieron a través de redes sociales estuvieron dirigidas a televisoras como Ecoavisa, Teleamazonas y TC Televisión. Este tipo de amenazas buscan atentar en contra... Además contra el periodista Miguel Rivadeneira, quien acredita 44 años de ejercicio profesional y conduce un programa de radio. Es un mensaje de amenaza para tratar de amedrentar los mensajes que hemos venido enarbolando, que es un periodismo honesto, responsable, el ejercicio de un periodismo de resistencia cívica, pacífica, democrática, en busca de la verdad. El Estado, a través de diversas instituciones, activó mecanismos para proteger a los periodistas afectados, garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión e inició una investigación por el delito de terrorismo. Vamos a activar los protocolos que corresponden y vamos a generar sobre todo aspectos investigativos. El embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, condenó el hecho y expresó que su país apoya el ejercicio de la libertad de expresión como un componente esencial de la democracia. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.